Bueno, sobre el tema, sobre el tema senador del plan B, cambiamos de tema, sobre el tema del plan B, ahora decíamos hace un rato y lo escuchábamos a Damián Cepeda, él considera que es limpio el llamado del próximo lunes a las cinco de la tarde, que sí se va a sacar lo que queda pendiente, la cláusula de la vida eterna, y que es transparente. Él no ve gato encerrado. Sé que hay senadores, no sé si tú incluido, senadoras, que piensan que va a haber algo raro, algo chueco, pero pues ya no tendría por qué pactarse más. Monreal insiste en decirnos otra vez, sí, sí va, no tenemos por qué estar escondiendo ese dato y vamos a sacarlo. No, yo sí creo que puede haber algo raro todavía. Yo escuché con atención a Damián, que conoce más que yo de estos asuntos, que sabe perfectamente de lo que está hablando, que tiene una gran información y que dijo correctamente, pero yo sí quiero alertar que esa es correcto lo que dijo Damián. Quiero primero subrayar el plan B ya está aprobado, ya eso se acabó, ya nos ganaron y ya hay un daño ahí latente. ¿Por qué latente? Porque no se ha publicado. Lo único que queda por aprobar es el artículo 12 de la ley de partidos que es la famosa cláusula de la vida eterna, como le explicó él, que es un fraudesote para que entre las dirigencias de los partidos se repartan los votos que no dan los ciudadanos y por lo tanto se repartan diputados y por lo tanto se reparta lana a espaldas del pueblo. Eso se llama cláusula de vida eterna para que Morena le dé al PT y al Verde, para decirlo con toda claridad, el número de diputados que no le dé el pueblo y que las dirigencias acuerdan en un cochupo que se llama convenio de distribución de votos emitidos. Pues aquí tengo el papel, los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de votos emitidos, es decir, de lana pública, que le reclaman a Lorenzo Córdoba que gaste y a Ciro Murayama. Yo les digo que si le van a pagar al Verde y al PT lo que ganan Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, yo les firmo eso. Yo les firmo. Eso, así de claro. Segundo, eso hay que ver el dictamen. Yo me esperaría. De lunes. Y el dictamen puede ser que no se vota y que se manda al Ejecutivo. Directo. Directo. No, yo quiero matar, y aquí lo digo figurativamente, matar esa fraude, esa cláusula, para que los ciudadanos voten por el PT, por el Verde y les distribuyan los diputados que tengan. Pero no que le regalen los votos Morena. Exactamente, Ciro. Correcto. Pero no que le regalen los votos Morena. O que le regalen los votos el PAN a sus socios también, o el PRI a sus socios. Aquí nadie, que ningún cochupo partidista entre dirigentes esté a espaldas del pueblo. Eso es lo que yo quiero. Y entonces esto, que se aprobó primero en senadores, y que luego en una mañanera no le gustó al presidente y lo quitaron en diputados, lo quieren reinstalar en los senadores. Y ahí, otra vez, con cierto equilibrismo, Monreal puede decir, no se vota y se manda todo completo a que lo litiguen en la corte, la oposición. Entonces, yo esperaría el dictamen, porque yo creo que el cochupo, como dijo aquí con toda gallardía el senador Añorbe, que el cochupo, el día de antier o ayer, el cochupo puede ser que no se vote. Que se mande publicar, se manda publicar como está, y ya. Que se mande publicar. Y queda aprobado. Y queda aprobado. De entrada, todo lo que ya está aprobado, que no se puede mover, que tiene razón el senador Damián Cepeda, más esto en el que hacemos mutis y nos hacemos y ya se va, y litíguenlo la oposición en la corte. Y entonces quedaría como una farsa del presidente. Por supuesto. El presidente dijo en la mañanera, no me gusta eso que se regrese. Lo regresan, pero lo dejan igual. Pero entonces el presidente lo puede vetar. Que eso dijo en el momento, yo lo vetaría. Yo lo vetaría. Ya luego dijo que, ya luego dijo, quedó dudoso. Sí, sí, sí. Luego ya después de esa tan contundente veto. Que luego platicábamos, ¿no? Que luego, exactamente. Ya luego dijo eso. Y entonces ahí, el PT y el verde, yo lo debo decir con toda claridad, yo le tengo aprecio a Manuelito Velasco, pues ya han de andar ahí con Adán Augusto, ya han de andar haciendo sus arreglijos. Pues son compadres, ¿no? Por eso, pues ya, pues hermanos. Oye, y Osorio, ¿cómo lo ves ahí jugando? Al coordenador del PRI. Pues buena pregunta, este, porque el otro día fue a Alito, ahí, y inmediatamente salió esto. Yo no sé si ahí fue un acuerdo. Pero yo creo que él va a estar en contra. Yo, yo creo. Creo. Subrayo. Creo. Confío. Y con la contundencia que lo dijo aquí a Ñorbe, también confío que a Ñorbe no se preste a Cochupos, como dijo, él usó la palabra Cochupos. Y luego el tema queda en manos de la Suprema Corte. Ese es otro punto interesante lo que dijo Damián, ¿eh? Sí, lo que tú has insistido por ahí. Y ahí la Suprema Corte puede resolver rápidamente, es decir, está excelente el plan B. ¿Qué cosa? Me estoy sorprendido. Y ya no te lo va a decir, puede echar abajo de inmediato el plan B, o lo puede meter un cajón. Vamos a pausa, 8 con 20, volvemos. 8 con 24, ya habló el presidente López Obrador otra vez sobre García Luna. Vamos a ir con esa información en un momento, pero para terminar lo del plan B, Germán. El plan B electoral, lo que comentábamos antes de ir a una pausa, dices que tienes dudas sobre lo que puede ocurrir la próxima semana con esta pendiente, la transferencia de votos, que podría ser un partido grande a sus aliados pequeños para garantizarles la permanencia, para que no pierdan el registro. Por eso se llama la cláusula de la vida eterna. Y yo te preguntaba, bueno, una vez que se resuelva, ¿cómo se resuelva este punto? ¿Vendrán las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia? Y ahí la Suprema Corte de Justicia puede resolver rápidamente y tirar el plan B, puede resolver rápidamente y validar el plan B, o puede, como iba a decir, ya no se puede hacer sus comentarios, como decían antes los amigos argentinos, o hacerse el sueco. Así decir, saludos a los suecos, yo no conozco suecos, pero hacerse el sueco es voltear para otro lado, y como que no darle importancia. Y como que la Virgen te habla. A ver, Ciro, no. Hacer como que la Virgen te habla. Pero creo que eso tampoco ya se podrá decir, porque entonces te metes contra las creencias. En fin, no hacer nada, meter el plan B, pero vas a ir a alguien que va a decir que es teodolo, y van a decir que es clasista o homopo, o ya no se puede decir nada de esto. O quedarse callado como uno. No hace nada la Suprema Corte. Una, la Suprema Corte de Justicia tira el plan B. Dos, la Suprema Corte de Justicia valida el plan B. Tres, la Suprema Corte de Justicia mete en un cajón el plan B. Y las elecciones del 2024 se celebran con las reglas del plan B. Esos son los escenarios. A ver, primero, y antes en el Senado, ¿cómo vamos a votar? ¿Cómo voy a votar yo? Yo voy a votar verde, amarillo, rojo, como mate esa falsificación y ese fraude. Depende de cómo venga el dictamen. Como sea, pero que quede muerto en el Senado y que no se vaya vivo a la Corte. Eso así voy a votar. Lo de la transferencia de votos. Lo de la transferencia de votos. Independientemente de los plazos, que tiene razón Damián Cepeda y que yo he dicho aquí, quiero decir que nosotros tenemos en esa impugnación una acción de inconstitucionalidad. Las minorías pueden ir a llevar una impugnación a la Corte. También el INE, también el Tribunal Electoral, que ni le preguntaron sobre la Ley de Medios de Impugnación. No hay un magistrado electoral al que le hayan preguntado sobre la Ley de Medios de Impugnación que solo ellos aplican. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, pues se puede llevar una acción de inconstitucionalidad. Y, ojo, el plazo sobre el fondo no me importa. La verdad, lo que me importa es la suspensión. Va a suspender la Suprema Corte de Justicia el acto reclamado, como dicen los abogados. Va a suspender temporalmente el daño mientras entran al fondo del asunto. El tema es la suspensión. En acciones de inconstitucionalidad, la Corte no da suspensiones. La ha dado en una sola cosa, en las remuneraciones, la suspensión. De los sueldos, cuando les querían bajar los sueldos. Cuando les querían bajar los sueldos. Y ya se dio una suspensión. Y entonces, las dos salas ratificaron. Por cierto, a propuesta del proyectista, el ministro Pérez Dayán, que estudió en la Universidad de La Salle. Entonces, como yo. Pero que no es michoacano. Pero que no es michoacano. Alguna vez ha de haber conocido Michoacán, por eso dio la suspensión. Y entonces, el tema es la suspensión. La Corte, creo que este asunto, debemos pedir la suspensión. Estará de acuerdo conmigo el jurista Mancera, que debemos pedir la suspensión. Miguel Mancera debe estar de acuerdo. Para que la Corte lo dé. Y siguiendo los criterios. Que la propia Corte ya ha aprobado. Puede dar una suspensión en materia de acción de inconstitucionalidad. Que los senadores vamos a presentar. Para que el plan C salve a la democracia. Salve al INE. Y evite este fraude que ya se ha explicado ampliamente. Bueno. ¿Algo más, Manuel? Sobre el plan. No. Yo no sé. Es un tema de la Corte, senador. Pero entonces, ¿eso cómo se asigna? Cuando llega, se le asigna un ministro en particular. Le dice, urgente véalo. O lo ve la presidencia. Ese es un asunto. El turno es un asunto al azar. Que en teoría es al azar. Para que no se escoja ministro. Antes se escogían ministros, se escogían ponentes. Dependiendo de los criterios. Esto es un asunto del azar. Y yo ahí confío en quien entrega los turnos. Son al azar. Y Norma Piña debe estar clara de eso. Porque, mire, imagínate que le toca a la ministra Escribel. Sin menos que hacer su trabajo. A la ministra Loreta. Ahora, ¿qué garantía hay de que las dos digan? Pues no, no voy a otorgar ninguna suspensión. ¿Cómo ves, senador? Y senadoras y senadores. Y por mí que corra el procedimiento descuartizado. Pues yo creo que ahí hay un tema de azar. Ahora, es el proyecto. Ya la mayoría ha aprobado la suspensión. Lo he dicho. Es un órgano colegiado. Y en eso ha insistido la ministra presidenta Norma Piña. Colegiado. Entonces, pues sí. Sí vamos de pierde. Si les toca a un ministro. Porque harían el proyecto. Porque harían el proyecto. Porque harían el proyecto. Pero ahí el proyecto se tiene que votar. El votar. Exactamente. Bueno. Está bien. Yo insisto en que la democracia, eso es lo que quiero decir. Ya debemos. Esto es algo que no es políticamente correcto. Ya debemos de no hablar del INE no se toca. No, ya. A lo sustantivo. Al corazón de nuestra democracia. No se tocan los hospitales con calidad. No se tocan las escuelas. No se toca lo sustantivo. Yo quiero una democracia de cardio, de corazón. No una democracia epidérmica de solo ciudadanos que votan. Sino de ciudadanos con calidad. Ya. A otra página. Estoy, de repente me siento, hablando del fraude electoral de hace 25 años cuando subí por primera vez a la tribuna que era diputado. Que había un fraude de Tabasco, por cierto, contra los seguidores de López Obrador en Tabasco. Hablando de condiciones de competencia. Hablando de que el gobierno se mete en elecciones. Eso lo reportearon ustedes hace más de un cuarto de siglo. Estamos regresando al país. Digo, se ven jóvenes, pero han reporteado hace un cuarto de siglo. Fraudes electorales. Entonces. Yo conocí a López Obrador. Diciembre del 94 en el Zócalo. Ahí lo conocí. Lo saludé, lo entrevisté y demás. Venía protestando contra la elección que había perdido con Roberto Madras. Y seguramente perdió. Vete a saber cómo fue esa elección. 94. 29 años. 29 años. A los 3 años hubo elecciones intermedias en Tabasco otra vez. Sí. Fueron fraudulentas. Hablaron. Que son las que se anulan, ¿no? Hablaron. Se intercambiaron. Se fotografiaron. Felipe Calderón y López Obrador. Sí. Y Santiago Cril. Ellos. Felipe Calderón. Y se les fue encima a Roberto Madras. Para defender el fraude. Después que Roberto Madraso entró con un parche a la Cámara de Diputados en un ojo diciendo que era Catalino Cril. ¡Gracias!